Antes de empezar el vídeo te recuerdo que ya está disponible el nuevo merch de X-Prisoner, camisetas y sudaderas con tu código único y exclusivo. Ahora por la compra de una sudadera tienes de regalo una camiseta. Si al realizar tu pedido utilizas el código LOGAS21 obtendrás un 10% de descuento. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al séptimo pospartido de la temporada. Así sí, nueva victoria frente al mirandés en casa 2-0. Vamos a comentar, como siempre, las alineaciones, en este caso la del español, con variaciones, eso sí, pues bueno, es lo que tienen jugar tantos partidos y hoy en tres semanas. Vamos a comentar, Diego López, Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa en defensa, David y Fran Melida en la medular, en barba Melendo, Cuado y RDT en punta. Siempre comentamos, pues bueno, cómo empieza el partido, cómo salen ambos equipos, pero hoy lo primero ha sido nuestro gol, perdonad, golazo, hay que decirlo, hemos tenido una llegada, falta a favor que Óscar Gil la toca para Fran Mérida, se mete, le deja en pasillo, se mete hasta la frontal del área, castañazo y golazo por la escuadra. Se ponía el partido a favor desde el minuto 3, ya digo. Y al cuarto de hora se nos ponía, pues bueno, el partido un poquito complicado, porque podría haber sido expulsado Melendo, porque le ha metido una patada, bueno, un pisotón bastante fuerte al árbitro y bueno, y eso podría haber sido roja. Después, a partir de ahí, el ritmo del partido, a partir del cuarto de hora, pues el ritmo del partido sí que no ha bajado, porque ha estado intenso, pero sí que el español le ha cedido más el balón al mirandés, sabiendo, pues bueno, que tenemos equipo para ganar fácilmente al mirandés, aunque bueno, nunca se sabe, siempre puede haber una sorpresa. Le hemos cedido poquito a poco más el balón al mirandés, porque hemos empezado teniendo creo que el 70% de la posesión, incluso el 80%, y al final se ha ido igualando y al final de la primera parte, ya digo, ahora lo comentaremos, pero bastante igualado. El mirandés, que no quería subir demasiado, a pesar de tener más el balón, no quería subir demasiado porque sabía, necesitaba marcar el gol para meterse en el partido, pero sabía que si subía demasiado el español, con hombres muy rápidos como RDT, en Barba, Melendo, Puado, pues en una contra pueden generar ocasiones de gol, y así ha sido, ¿no? Más adelante lo comentaremos. El minuto 25 llega una salida rápida del español, como ya digo, Puado se mete en el área, de hecho ha intentado marcar, ha tenido un rechace por parte del defensa del mirandés, y ha sido, en este caso, Pedrosa, el que ha finalizado la jugada, se le ha ido un poquito alto y no ha podido llegar el segundo. La primera parte, sin un dominador, hemos empezado nosotros los primeros 15 minutos teniendo más el balón, ya digo, después, pues, repartida durante la primera parte, pero, aún así, no ha habido, más allá del gol, ocasiones de peligro, así que ha habido llegadas por parte del mirandés y por parte nuestra, pero sin más allá. Y en los últimos minutos ha sido cuando el mirandés ha apretado, en los últimos cinco minutos, y, bueno, al final el fútbol es esto, el mirandés estaba apretando y nosotros en una llegada, de nuevo otra falta, y en este caso ha sido en Barba, que ha metido un chute, vaya, precioso, podría haber sido un golazo, ha dado en el palo y ha sido Puado el que ha recibido el rechace y ha marcado el segundo. Nos íbamos al descanso con 2-0, el partido, pues, bueno, lo teníamos de cara, lo teníamos ya casi hecho, aunque si el mirandés metía un gol como lo ha intentado en la segunda parte, pues, bueno, se podía meter en el partido. Vamos a aumentar la primera parte ya en profundidad, con una posesión muy repartida, creo que 51-49, y la posesión, ya digo que no ha sido, pues, bueno, muy favorable a nosotros. Pero el mirandés, que no ha podido tener muchas llegadas peligrosas, algunas sí que ha habido, pero sin problemas para Diego López, y en la segunda, el mirandés sabía, debía buscar el gol para meterse en el partido, pero, como ha sido, al subir tanto, ha dejado muchos huecos libres entre líneas, y eso ha hecho que el partido, pues, bueno, cambie mucho, ¿no?, de la segunda parte a la primera. Muchos huecos, el español aprovechando, pues, bueno, tirar pases en largo para meterse en profundidad, y el español teniendo alguna que otra ocasión, el mirandés buscándola más que el español, el español más relajado, sabiendo que prácticamente lo tenía hecho, pero aún así, yo creo que ha sido más el español el que ha tenido las ocasiones, pues, bueno, no más claras, pero sí un poquito más peligrosas. Y en el 55, doble cambio para nosotros, entra Lluís López por Calero, por cierto, Calero parece ser que tiene problemas estomacales, esperemos que no sea nada, y entra el joven Jofre por Guado. Después, hemos tenido una triple ocasión, ojo, porque es que no sé cómo no ha entrado ese balón, con dos chutes de embarba, el tercero de David, y ahí ya se podría haber acabado el partido. Pero después, pues bueno, comentar que, ya digo, el español no más relajado, pero sí que, pues bueno, tranquilo, ¿no? No ha sido un partido placebo, pero sí cómodo para nosotros. Se esperaba quizá un partido con un español, pues bueno, a ver cómo lo diría, pues apisonador, pues sí, yo esperaba que el español, siendo equipo de primera división, frente a un mirandés, pues, fuese al cuchillo, ¿no? Fuese a hacer daño. No hemos tenido un partido, pues bueno, de muchos goles, ha sido al final, pues, este 2-0, pero bueno, me ha gustado el partido, ahora comentaré también. En el 70 entra Vadillo por Embarba, y entra Dardé por Melendo. Después, en el tramo final, llega un golazo de RDT, que ha finalizado súper bien, ras al palo, pero se lo han anulado por fuera de juego. El partido a mí me ha gustado, ya digo que quizá me esperaba otro partido, otro perfil de partido, pero me ha gustado, y al final hay que ponerse tiquismiquis, si nos falta gol, si falta más posesión, porque posesión hemos tenido todos los partidos, menos hoy. Me ha gustado el partido, ya digo, no voy a poner ningún pero, me ha gustado entre semana, con cambios, y ahora este finde, bueno, a pensar ya en el finde, partido a partido, yo creo que segunda es esto, no hay que relajarse, me ha gustado mucho, dejadme en los comentarios que os ha parecido el partido, y bueno, espero que os haya gustado, y así como siempre, dejad un like, comentad, compartidlo, y suscribidlo si no lo estáis, para no perder los siguientes vídeos. Chao, chao.